Hola que tal mis bellas amigas, el dia de hoy vamos a comenzar a trabajar con una puntada mas en bordado español, esta tela en la que estoy trabajando amigas se llama domino, pero si ustedes no encuentran esta tela pueden trabajar en mascotita o en cuadrille, tambien pueden trabajar en etamina, en el voy a realizar asterisco, voy a ignorar el blanco y en la siguiente linea no voy a trabajar en el amarillo, voy a trabajar en el cuadrito blanco, tambien ahi voy a realizar el asterisco, si ustedes no saben como realizar el asterisco, en el video de bordado español numero 1 y numero 2 les enseño el paso a paso de como realizar el asterisco, vamos a trabajar toda esta linea que tiene aqui con asterisco solamente en el cuadrito amarillo, en la que marque aqui vamos a trabajar toda la linea en el cuadrito blanco, yo voy a utilizar dos tonos de hilo diferente, yo trabajo con hilo cristal amigas pero ustedes pueden trabajar con el hilo que sea de su agrado y con los tonos que sean de su preferencia, tambien utilizo una aguja de canemá pero pueden utilizar cualquier aguja, aqui voy a realizar ambas lineas con asterisco, ya que realizamos esto amigas vamos a trabajar con el siguiente tono de hilo, yo voy a trabajar con el tono violeta, vamos a salir en la esquina de este asterisco, vamos a levantar la esquina de este otro, vamos a levantar la esquina aqui de este que tenemos abajo, ahora vamos a levantar la esquina de aqui arriba, ahora vamos a levantar esta esquina de aqui abajo, ahora vamos a levantar el de arriba y al finalizar clavamos nuestro aguja la tela en este lado, ahora voy a hacer lo siguiente, voy a salir en la esquina de este asterisco que tenemos aqui, voy a levantar este que tenemos aqui, ahora voy a levantar esta esquina de aqui, ahora voy a levantar esta, después voy a levantar esta de aqui, esta que tenemos aqui tambien, ahora esta de aca arriba y al finalizar clavamos nuestra aguja la tela, vean de esta forma nos va a quedar esta puntada, si ustedes continúan avanzando por un extremo mas largo solamente van a empezar desde aqui, su puntada y la van a finalizar hasta aca, bueno pues esta muy sencilla, muy facil de realizar, espero que les guste, si les gusta recuerden no olviden darle me gusta y no olviden suscribirse a mi canal mis bellas amigas para que dia a dia seamos mas, si ustedes gustan pueden compartir mis videos y añadirlos a sus favoritos, nos vemos muy pronto y que esten muy bien, bye!